Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Info Pilar, los vamos a estar acompañando una hora con todo lo acontecido en el distrito, en este día jueves 23 de febrero del 2023. Vamos a estar entonces con todo lo que sucedió en las últimas horas, como siempre, por la pantalla de su canal 7 o el 40, aquellos que tienen decodificador digital por la señal de cable Telerad. También nos puede ver por la plataforma YouTube, nos puede ver nuestros noticieros en vivo y también todo el material que subimos diariamente. Acuérdese de suscribirse. Para informarse también lo puede hacer en nuestra web, en nuestra página, en canalpilar.com.ar, así nos buscan y así se pueden informar las 24 horas. Para comunicarse con nosotros vía mail, se puede comunicar a canallocalpilar.gmail.com, en Facebook nos buscan por canallocalpilar, en Twitter, canallocalpilar, y en Instagram, canallocalpilar. Nuestros estudios están en Hipólito Urgoyen, 6.55, frente a la Plaza Soctubre. Vamos a tener un informe que habla de, se anunció ayer en horas de la tarde, luego de una reunión con los distintos sindicatos, el municipio anunció un bono de 40.000 pesos para los trabajadores municipales, vamos a estar con los detalles. También vamos a tener la palabra de Marta Campos, nos habla de la actualidad de la Asociación Civil Pilares al Mundo. Ella la integra ahora y bueno, da difusión de distintas actividades. En el plano deportivo vamos a tener la gran victoria de deportivo Pilar de Visitante, un informe de Maxi Domenech, y la derrota de Atlético, una derrota ajustada en la Liga Argentina, frente a Racing El Chivo, el cuello puntero de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Pero vamos a ir ahora al informe que habla de este bono que anunció el municipio, a través de una reunión que mantuvo el Intendente con integrantes de sindicatos municipales, un bono de 40.000 pesos para los trabajadores municipales. El Intendente Municipal, Federico Achaval, anunció un bono de 40.000 pesos para los trabajadores municipales, tiene como objetivo reconocer su labor en el inicio del año y se encontrará depositado el 25 de este mes, en una reunión que mantuvo en la jornada de ayer con integrantes de los distintos sindicatos municipales, anunció el bono de 40.000 pesos para todos los trabajadores municipales, que se cobrará el 25 de este mes, estará depositado en la cuenta de todos los trabajadores. Además, el comunicado indica que agradece su labor y compromiso de todos los días y los reconoce por el enorme esfuerzo que hacen para llevar adelante el Estado en cada localidad. Es destacar que hoy jueves hay paro de bancos, los veníamos anunciando, paro de bancos, solo andan los cajeros, se pueden hacer algunos trámites que no haya atención de personal, pero no hay bancos durante toda la jornada. Tampoco hay asueto municipal, porque hoy es el día del Tratado del Pilar y por eso la administración pública funcionará con servicios de guardia, se suma el Poder Judicial, en cambio las escuelas abren con normalidad, de hecho algunas escuelas privadas dan comienzo a inicio de clases. Hoy se cumplen 203 años la firma del Tratado del Pilar y como es habitual, hay asueto administrativo en la función pública, funcionan los servicios de guardia y la atención de emergencias. Vamos a ir ahora a nuestra próxima nota, tiene que ver con lo que dejó el récord turístico en el fin de semana extra largo por los carnavales. Vamos al testimonio de Yamnina Martínez, Secretaria de Turismo Nacional, que nos da los detalles. Estamos muy contentos, ha sido un fin de semana largo, récord, los números demuestran que realmente el turismo está creciendo, fueron casi 3 millones de argentinos y argentinas de turistas en realidad que decidieron recorrer el país y lo que implica esto en términos económicos, el impacto que le da a cada una de las localidades y en términos económicos el ingreso ha sido de 106.700 millones de pesos, lo que implica realmente un beneficio para los distintos lugares que recibieron a los distintos turistas. Han sido, creo que de punta a punta del país se ha festejado el carnaval, particularmente sin dudas Entre Ríos, que es una de las provincias donde más se celebra, pero tenemos también los carnavales del norte que han sido muy festejados, después en la misma provincia de Buenos Aires, así que el impacto ha sido tremendamente positivo para cada localidad. Para que tengan una idea, este feriado de carnavales, desde que se volvió a instalar los feriados de carnavales, que fue en el 2012, ha tenido realmente un crecimiento que fue récord, estamos hablando de números que nunca antes se han visto en la actividad turística en cuanto a un feriado de carnaval, así que eso creo que también es muy importante de resaltar, porque bueno, se movilizó muchísima gente y lo hizo también en lo que es tren, avión y también los micros de larga distancia, hubo 900.000 pasajeros y muchos que también recorrieron en sus autos y también Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, fueron 170.000 los pasajeros que usaron Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando de un proceso ya no de recuperación, sino de la actividad ya en crecimiento, que demuestra que realmente la gente tiene una necesidad de hacer turismo y que se ve ese beneficio. Vamos a trabajar para seguir generando más actividad, se va a venir Previaje 4 para lograr que tengamos turismo todo el año, ese es uno de los objetivos para que mayo y junio la gente pueda viajar con Previaje. Vemos que el turismo está creciendo, trabajamos para eso, promocionamos destinos emergentes, como es el programa Promover, en donde realmente hay que descomprimir por ahí los destinos de estos consolidados que todos conocemos, que hoy en este feriado se han visto al 100% de ocupación, entonces hay que trabajar para brindarle infraestructura a los destinos emergentes y así lograr que se haga un derrame más positivo de la actividad en todas las localidades del país. Vamos a ir al plano deportivo por primera vez en este noticiero para hablar de básquet y la liga argentina. Atlético Pilar venía manejando el partido, venía ganando casi todo el encuentro, de hecho los ganó los tres cuartos, los ganó los primeros tres, pero al final se le complicó y el puntero de la conferencia azul Racing de Chivilcó sacó chapa y demostró por qué es el puntero, terminó ganando en el final con un cierre ajustado, pero con victoria para la visita. Vamos a este informe que habla de lo que fue el partidazo que se vio ayer en la cancha de rancho entre Atlético Pilar y Racing de Chivilcó y terminó para la visita ganando los 72 a 69. Básquet Atlético Pilar jugó una nueva fecha de la liga argentina, enfrentada nada más y nada menos que al puntero de la conferencia azul Racing de Chivilcó y estuvo cerca el batacazo Pilar, pero no lo supo cerrar y la academia extendió su racha ganadora tras vencer a Atlético Pilar 71 a 68 manteniendo el liderazgo de la conferencia azul. El goleador para la visita fue José Peralta con 22 puntos y 5 rebotes, coronando un segundo tiempo tremendo para la foca, como le dicen a Peralta, exjugador de Esportivo Escobar. Por el lado de Atlético Pilar la figura fue Dijon Lowry con 16 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Además brindó un show de volcadas y lo siguió Esmaniotti, el siempre rendidor Franco Esmaniotti con 15 puntos. El partido comenzó con el local firme en defensa y efectivo en ataque. Una volcada de Lowry daba comienzo al partido y además Gamboa y Bruna facturaban de a 3. Los de Chivicoy mostraron una reacción con Fernández y un triple de Staki. Igualmente el equipo de Pilar sorprendía al puntero con la aparición de Marcón, que tuvo un doble y después una volcada que hizo que el técnico visitante Diego D'Ambrosio deba pedir minuto para acomodar sus piezas. Cuando volvió el equipo de Racing tuvo el aporte de Staki con una volcada que se sumó al show de volcada que daba comienzo a esa noche en un verdadero partidazo en Pilar. El técnico terminó arriba, 23 a 16 el primer parcial. El segundo cuarto, Pilar seguía metido con triples, marcón y doble. Cinco puntos seguidos más otra volcada de Lowry tomaba distancia el equipo pilarense. Y en Racing respondían Conte y Staki. Pero sufría la lesión de Di Pietro y su base Barrales. Son dos de las figuras del equipo de la Academia de Chivicoy. El rancho seguía con buena defensa y capturando los rebotes sacó la máxima de 42 a 27. Así cerró el primer tiempo. El segundo tiempo para el rancho arrancó complicado. La visita comenzó a mejorar en defensa y contraatacar con triples y dobles de Ortiz. El que cortó la sequía para Atlético fue marcón y el triple es maniote lo mantenía con una ventaja considerable a Pilar. Hasta que apareció la figura del partido, José Peralta, quien acortó la distancia y cerró el parcial muy cerca. Cinco. 55 a 50 y se empezó a complicar la cosa para Atlético Pilar. En el capítulo final Racing continuó demostrando por qué es puntero con una ferra de defensa. Y los puntos de Peralta llegó a empatar el partido y luego pasar de frente con un doble Staki. Y esto hizo que tenga una sequía importante Atlético de 4 minutos aproximadamente en el último cuarto. A partir de ese momento fue todo palo a palo. Apareció el triple de es maniote y una nueva volcada de Louvry que lo ilusionaba al público local. Pero Peralta seguía firme en la academia. Faltando un minuto llegó otra volcada de Franco es maniote. Pero cuando faltaban pocos minutos sobre la chicharra apareció un doble fundamental para la visita de Fernández. Que los puso arriba y terminó ganando 71 a 68 el puntero de la Confederación Sur de la Liga Argentina. Que se viene para Atlético tiene que reponerse porque buscará recuperarse el próximo viernes frente a Pergamino. Y en cambio la visita a Racing tiene descanso y verá si puede recuperar a sus jugadores lesionados. Destacando que juega el miércoles primero de marzo. Para el equipo Pavlovsky tiene que esperar y rogar porque se recupere Marcón. Que hizo un gran partido y que en el último cuarto sufrió una lesión. ¿Cómo quedó en síntesis el goleo de los jugadores de Pilar? Louvry 16, Esmanetri 15, Bruna 13, Gamboa 6, Demogeronta 4, Marcón 12, Ibarrenuevo 2. Para la visita Peralta 22, Staki 11, Fernández 8, Barrales 4, Ortiz 8, Gómez 9 y Morera 5, Masconte 4. Así terminó el goleo del equipo visitante. Así que Atlético deberá poner todo a foca cero después de un gran partido que no pudo cerrar. Y pensar en ganar nuevamente de local el próximo viernes a partir de las 21 horas en la cancha de rancho frente a Pergamino. Como escuchaba en el informe mañana va a intentar recuperarse a Atlético Pilar. Siempre se hace fuerte de local. Este era un rival difícil. Y bueno, ahora viene un rival de media tabla. Quien es Pergamino Básquet, bien entonado después de haber ganado a Viedma. Así va a ser un verdadero partidazo mañana a las 21 horas. Atlético en búsqueda de seguir sumando puntos de local. Entonces en la cancha de rancho Atlético frente a Pergamino. Es como viene jugando bien Atlético. Los últimos partidos no se le pudo dar ayer. Pero se hacen lindos partidos. Son para disfrutar lindos partidos de Liga Argentina en Pilar. Mañana a las 21 horas en la cancha de rancho. Vamos a la pausa. En serio, regresamos. Después nos vamos a meter en la gran victoria de Esportivo Pilar en el torneo federal. Pradecon. Industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos productos de acero argentino de la más alta calidad para todo el país. Chapas, hierros, mallas, tubos y caños. Fabricación de perfiles estructurales y perfiles para la construcción en seco. Servicio de corte planchado y flejado de acero. Conformamos chapa U45 y pilotes de hierro. Para más información visita nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon. Le damos vida al acero. Defensoría del Pueblo de Pilar. Juan Manuel Quintana, Defensor del Pueblo de Pilar. Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. En nuestra nueva dirección. Fermín Gamboa 430 Pilar. Defendemos tus derechos. Ahora en Pilar contamos con 6 nuevas piletas públicas en nuestros clubes municipales. Arrancó el verano y queremos que los vecinos y vecinas de todos nuestros barrios puedan vivirlo de la mejor manera. Por eso nuestros nuevos natatorios ubicados en Delviso, Luchetti, Berqui, Lago Marcino, Beruzotti y Tribarrial se encuentran abiertos a la comunidad. Para que todos y todas puedan compartir momentos de alegría en el agua. Esperamos. Pilar presente con futuro. Para usted caballero, hay cobros sin contacto. Hay para pymes, para monotributistas, para comerciantes. Anda con 3G, con 4G, con 5G. Tiene cámara, tiene QR. Hay apertura de cuenta. Todo bien digital. Además, hay 6 millones de clientes. ¿Qué me cuenta, Deney? Está todo buenísimo, pero ahora escuchame vos a mí. Hay gaseosa, gaseosa. El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, Marí Curí, es una institución reconocida por los referentes de salud y educación, local, provincial y nacional. Otorga títulos oficiales. Abrió la inscripción para el 2023. Carreras. Técnico Superior en Radiología. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Laboratorio. Técnicatura Superior en Acompañante Terapéutico. Licenciaturas. Licenciatura en Producción de Bioimágenes. Cursos Postítulos. Tomografía Computada Multicorte. Resonancia Magnética y Nuclear. Informate en Colectora 12 de Octubre, 4.448. ¿Te gustaría tener siempre un 2x1? ¡Es fácil! Ingresá a multiplex.com.ar y suscríbete a nuestro newsletter semanal para disfrutar de todas las películas con un 2x1. Todos los días, todas las funciones, todos los complejos, en salas 2D, 3D, Extremo, Comfort Plus y Laser 4K. No válido en salas Platinum y 4D. Bases y condiciones en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas favoritas. Transur, Sociedad Anónima. Es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente. Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio, cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones. Transur, Sociedad Anónima, al servicio de la comunidad. Teleret cumple 30 años y queremos celebrarlo junto a vos. En 1992 nacía esta propuesta de la cual, vos sos parte, a través de nuestra pantalla crecimos juntos, nos emocionamos, lloramos, reímos, nos enamoramos y también sufrimos. En estos últimos años estuvimos más unidos que nunca. Nos hicimos más grandes y aún más. Para poder estar conectados en familia con la última tecnología, te brindamos toda la comodidad para realizar tus trámites desde tu hogar. Entre ustedes y nosotros, cumplimos 30 años y queremos seguir creciendo juntos. Teleret, 30 años, conectados a vos. Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar. Servicios que brindamos al afiliado. Policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato. Atención en sede gremial. Asesoría legal a los trabajadores afiliados. Miércoles a las 13.30, Dr. Germán Álvarez. Para la familia que recibe un nuevo miembro, le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido. Atención gremial. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar. Alcina, 666, entre Bolívar y Lorenzo López. Sergio González, Secretario General. Sindicato químico de Pilar. Viajar es la mejor inversión. Es por eso que Agencia El Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina. Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos. Sí, únicos y no tenemos sucursales. Agencia El Triángulo Parador Pilar está en el Triángulo de Estanislao López, Ex Ruta 8 y Baigorria, en el centro de Pilar. Venta de pasajes y encomiendas a todo el país. Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Agencia El Triángulo Parador Pilar, Estanislao López, Ex Ruta 8 y Baigorria, teléfono 0230-4432-485, en el centro de Pilar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera, Secretario General, UATRE. Compartimos un nuevo bloque de esta edición, paritarias, docentes en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof ofreció un aumento de 40% en 3 tramos a los docentes. El gobierno bonaerense recibió a los gremios y la propuesta tuvo buena recepción. El lunes habrá una respuesta una vez que tengan reuniones con las bases los distintos sindicatos. Vamos a ir ahora a nuestra próxima nota, tiene que ver con la palabra de Marta Campos, que nos habla que integra la asociación Pilares al Mundo. Y bueno, nos habla de cómo trabaja esta asociación, ella se integró hace poco y además da difusión de distintas actividades. Este año se me presentó una oportunidad súper importante desde la Asociación Civil Pilares al Mundo, una asociación federal, provincial y local, la cual está dirigida por Ivana Marrese, que es una vecina de Pilar, que hace muchos años que viene trabajando por la universalidad de los derechos y bueno, me convocó a ser la directora de la Comisión LGBT a nivel nacional. Esta asociación civil tiene llegada a todas las provincias de lo que sería largo y ancho del país y bueno, estaré recorriendo tal vez de a poco, a partir de ahora, este año, las distintas provincias para representar este espacio. Desafío seguramente tremendo, ¿no? Para vos, que tanto la venís luchando, con distintas organizaciones aquí en Pilar y que se te dé esta oportunidad. Sí, la verdad para mí es un orgullo que me convoquen, que la gente llame y convoque a las compañeras trans, más allá de ser yo o otra compañera, me parece siempre súper importante que se nos dé el lugar de ocupar estos lugares, ¿no? De poder y de decisión, en donde nosotros podamos generar también las discusiones necesarias para formar parte, ¿no? De las construcciones de la nueva sociedad o de la nueva ciudadanía que este país está tratando de gestar, ¿no? Sabemos que estamos en una transición de paradigmas y bueno, en esta transición de paradigmas somos conscientes de que la comunidad trans travesti debe tener soberanía también. Hablaste del país. Seguramente, a medida que te vas alejando de los lugares centrales, esto va cambiando, ¿no? Seguramente también es otro desafío trabajar eso. La construcción de lo que vos decís, ¿no? Sí, la verdad que va a ser un gran desafío porque tenemos la posibilidad este año con Pilares al Mundo de poder visitar las distintas provincias, que claramente cada provincia tiene una problemática diferente, tiene una manera diferente en donde se están abordando las distintas políticas públicas. Hay otras provincias en donde no llega nada y la idea de Pilares al Mundo es llegar con el mensaje de la universalidad de los derechos y autogenerarle la confianza a las compañeras trans de los distintos territorios que organizándose se pueden gestar políticas públicas y leyes para que sus provincias tengan un poco más de igualdad, porque lo que queremos todas las travestis, lo hemos dicho y no creo que soy la única, que lo único que queremos es más que la igualdad. También hoy estamos celebrando el anuncio de la compañera Bernela Infante del Movimiento Evita, del Frente de Igualdad, que va a ser la primera legisladora trans en Río Negro. Y bueno, todo esto tiene que ver, ¿no? La construcción de un país más justo tiene que ver con esto, donde las compañeras trans podamos tener la voz y el lugar de poder y de decisión para poder seguir construyendo junto con la sociedad. ¿Punto de contacto con la asociación para que conozcan un poquito más y seguramente ir sumando gente que quiera participar? Cualquier cosa que se quiera sumar, colaborar o formar parte, donaciones. La asociación civil también maneja distintos operativos de salud, de anteojos, de plantillas. Ahora se van a dar talleres extracurriculares de derechos humanos y derechos universales. Así que bueno, hay un montón de cosas que estamos queriendo armar con la asociación civil. El aporte de todo vecino, de toda vecina, de cualquier persona que quiera formar parte, es más que bienvenido. Se pueden comunicar a las redes sociales, Silvana Andrea Marrese, en Facebook. Porque bueno, como la asociación civil está gestando todo esto, también seguramente en algún momento haya redes sociales. Pero bueno, es una gran oportunidad de seguir cambiando un poquitito más el mundo. Muy bien. Y bueno, entonces la idea es desarrollar también actividades sociales y bueno, estar desarrollando activamente muchas cosas más allá de por ahí lo que se originó, para lo que se originó la asociación, ¿no? Sí, 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 sí. La asociación civil ya lleva actividades comunitarias, viene haciendo ya consecutivamente en distintos territorios y en distintas localidades a lo largo del país, operativos de salud, operativos de anteojos, de plantillas para los vecinos, también están con actividades en comedores, merenderos. Así que se está trabajando fuertemente el área social, pero no dejamos de creer en que también lo académico, lo teórico y todo lo que tenga que ver con políticas públicas y demás también tiene que formar parte de la asociación civil. Y bueno, esta convocatoria también genera un poco de eso. Silvana Marrese es una compañera que viene trabajando durísimo. Este, se ha recorrido ministerio por ministerio la compañera para poder presentar su asociación civil con sus compañeros y con la gente que la conforma. Y bueno, ya ha tenido una gran respuesta de los distintos ministerios, así que vamos a seguir trabajando. Y poder formar parte a nivel nacional como representadora de la diversidad, este, para mí es un orgullo. Vamos a volver al ámbito nacional esta vez para compartir la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que desarrolló un viaje histórico a base Marambio y ahí habló para todo el público argentino. Querido pueblo argentino, como presidente de la Nación, siento un gran orgullo por estar hoy aquí, en la Antártida Argentina. Debo empezar agradeciéndoles, como argentino, a ustedes, científicos y científicas, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, trabajadores y trabajadoras, a cada familia que aquí se ha establecido por el esfuerzo, por la constancia y por el patriotismo que demuestran. Este suelo que estoy pisando es parte de la Argentina. Y que el Estado esté acá es un acto de justicia, para con nuestra historia, para con nuestra identidad. Venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos, mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer. Este año, los argentinos celebramos 40 años de democracia ininterrumpida. En los años de la dictadura, creíamos que una democracia fuerte solo era una utopía que vagaba entre nuestros sueños. Ahora que esa utopía se ha vuelto realidad, es hora de plantearnos otra utopía, la utopía de la igualdad. Cuando los invito a acompañarme en procura de hacer realidad esa utopía, también los estoy invitando a promover igualdad territorial a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a mantener los laboratorios que existen y promover la creación de más laboratorios antárticos multidisciplinarios. Vamos a preservar las 13 bases y garantizar la continuidad de las campañas de verano. Ya es hora, además, de cruzar la ciencia con la cultura y por eso creamos una sede de la Biblioteca Nacional. En el ciclo Cultura y Soberanía, buscamos traer nuestro arte a la Antártida. Y también vamos a crear una corresponsalía antártica itinerante de la agencia TELAM, porque a la Argentina le tiene que importar conocer las noticias de nuestra Antártida. Es hora de volver a poner la vista en el sur. Malvinas es una causa actual y es más que la memoria de la guerra. Malvinas es una causa nacional porque el Atlántico Sur y sin duda nuestro territorio antártico son un enclave vital de nuestra soberanía territorial y política. Más y mejor ciencia y protección del medio ambiente significan mejor conocimiento de nuestros espacios. En medio de la crisis climática, estos hielos, este cielo, son una promesa del planeta. Por eso reafirmamos el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico. Vamos a volver al plano deportivo del básquet para hablar de Esportivo Pilar que tuvo una victoria importante porque sumó su segunda victoria consecutiva y además lo consiguió de visitante frente a la institución Sarmiento. Por eso vamos a este informe que desarrolló Maximiliano Domenech. La de el miércoles fue una noche de festejos para la primera división del club esportivo Pilar que en el marco de una nueva jornada de la Liga Federal de Básquetbol de visitante derrotó a institución Sarmiento por un contundente 93 a 71. Fue la primera victoria en la ruta del rojo en la presente edición, la segunda consecutiva luego de haber vencido la semana pasada a caza y pesca de Don Torcuato y ahora el equipo dirigido por Sebastián Silva tiene récord equilibrado de dos victorias y dos derrotas. Los dos triunfos conseguidos pese a la lesión de Francisco Ruiz que todavía se sigue recuperando de un desgarro grado 2 sufrido en el debut frente a presidente Terqui. Fue algo accidentada la llegada de Esportivo a Santos Lugares a la cancha de institución Sarmiento teniendo en cuenta que el micro que lo transportaba quedó envuelto en el accidente que se registró ayer por la tarde en la autopista del Oeste a donde un camión que transportaba productos químicos tuvo algunos inconvenientes, volcó su carga y esto también perjudicó a los jugadores de Esportivo que llegaron al Club Sarmiento con innumerables síntomas bueno, fueron atendidos y aconsejados por una médica cercana al plantel en algún momento hasta se evaluó la posibilidad de no jugar el partido pero finalmente se hizo y Esportivo jugó de manera impecable para traerse la victoria. Allá al final del primer cuarto el rojo había sacado una pequeña diferencia de 5 puntos 23 a 18 en el segundo cuarto la tónica del juego no varió y Esportivo también se lo llevó en este caso por un más apretado 21 a 19 es decir que al descanso largo llegaron con triunfo del rojo por 44 a 37 Esportivo también se llevó el tercer parcial en este caso por 20 a 18 así que la diferencia fue un poquito más amplia para el ingreso a los últimos 10 finales cuando Institución Sarmiento intentó jugarse el resto pudo achicar la distancia solo a 9 y con autoridad y un Nahuel Revelo implacable Esportivo se llevó la victoria 29 a 16 por 13 fue ese último cuarto para el definitivo 93 a 71 el mejor en el rojo y el mejor del partido fue Diego Nahuel Revelo el pivote llegado en esta temporada a la avenida Tomás Márquez quien tuvo una valoración de 43 puntos espectacular 32 unidades anotó Revelo que castigó a distancia y también en posiciones cercanas al sexto con buenos porcentajes y además bajó 11 rebotes también fue muy bueno lo de Maximiliano Gutiérrez autor de 16 puntos y entregó además Maxi 6 pases gol el resto de los puntos de Esportivo 14 de Franco Petruzzi otro que está mostrando buen nivel en el arranque de la temporada 7 de Hueso Alejandro Irigoyen 14 de Juaco Rodríguez que de a poquito se va acomodando 10 puntos de Marcos Revelo que no brilló como en noches anteriores pero aportó lo suyo y también aportaron Santiago Esquivel Tobías Espelet Julián Mendoza y Santino Oscaris que fueron quienes completaron el plantel por el lado de institución Sarmiento el mejor fue Maximiliano Segón con 19 puntos Castro Armada anotó 14 y Daniel Cot aportó otros 10 como decíamos el rojo ahora tiene récord igualado de dos victorias y dos derrotas en el arranque de la temporada se va acomodando en la tabla de posiciones y en la próxima presentación el primero de marzo el miércoles de la semana que viene será local de Náutico Acoa que hasta el momento marcha último en la tabla de posiciones y asoma como un equipo y una oportunidad interesante para que los de Silva sigan sumando en positivo El otro equipo de Pilar que está participando del torneo federal es presidente de Derqui esta noche nada más y nada menos van a estar chocándose los punteros de la zona metropolitana 2 donde está jugando el torneo federal tanto Derqui como Esportivo Escobar no han perdido partidos así que va a ser un partidazo se puede ver a través de Basket Pass va a ser en la cancha de Esportivo Escobar así que noche de básquet a las 20 horas entonces Esportivo Escobar recibe a presidente de Derqui en búsqueda de seguir el equipo de Derquino en la senda de la victoria vamos a la pausa en Cida Regresamos ¡Suscríbete! 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 Centro de Formación de Utgra, Zona Norte Durante cursos de organización de eventos, cocinero profesional y pastelería profesional, dictamos las clases bajo las normas COVID-19, con clases con cupos reducidos al 60%, pero de forma presencial durante 4 horas. Centro de formación de UD, Grasona Norte. Fabián Agüero, Secretario General. Convenio colectivo de trabajo y paritarias. Siempre fuimos nosotros. STMP Pilar. Luis Cuco Molina. Secretario General. Rubén Cholo García. Conducción. Estrella General. Rubén Cholo García. Teleret. Treinta años. Conectados a vos. Casa Aventura. Librería y juguetería. Todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio. Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar. Juguetería con todas las novedades. Amplio stock. Y si no lo tenemos, lo encargás y nosotros te lo traemos. En librería y juguetería Casa Aventura. Una tradición en Pilar. Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar. El Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas es una institución reconocida por referentes de la salud y educación local, provincial y nacional. Otorga títulos oficiales. Número de DIEGEP 8212. El Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas abrió la inscripción para el 2023. Carreras. Técnico Superior en Radiología. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Laboratorio. Técnicatura Superior en Acompañante Terapéutico. Licenciaturas. Licenciatura en Producción de Bioimágenes. Cursos Postítulos. Tomografía Computada Multicorte. Resonancia Magnética y Nuclear. Podés comunicarte por teléfono o mensaje al 011 1535 64 68 42 vía web isim.edu.ar Sindicato de Empleados Municipales de Pilar. CEMPI. Nazarre 1235 Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230 42 60 666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta. Parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. CEMPI. Ventaja de pertenecer. Secretario General Luis Miño. Cuidar a todos los pilarenses es nuestra responsabilidad. Por eso, desde el Honorable Consejo Deliberante, te recordamos que si tenés que salir de tu casa, es obligatorio el uso de tapabocas. Además, tratá de no llevarte las manos a los ojos ni a la nariz y mantén una distancia prudencial con el resto de las personas de un metro y medio. Recordá siempre que cuidarte es la mejor manera de evitar contagiarte. Honorable Consejo Deliberante. Pilar. Así yo siempre voy, yo soy de arte, de corazón. Cumbia, 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 cumbia protesta. Me voy para la marcha, junto a mi compañero. El nuevo atmosférico, los dos hermanos. Servicios de desagote, pozos y cámaras. Pedidos al 0230-425-0094. Atendido por sus dueños. 0230-425-0094. Eco Camaño. Emplazado en un predio de 11.150 metros. Y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados. Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos. Además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos. Y como siempre, calidad y precio. Vamos a ir ahora, como todos los jueves, en este nuevo bloque, al Info Parroquial. Por eso vamos a ir a la palabra de Alberto Alindo, que nos da todos los detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la nueva edición del Info Parroquial. Como siempre, todas las semanas aquí, por su canal local, trayendo las novedades de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Y bueno, luego del miércoles de ceniza, como decíamos la semana pasada, comienza entonces la cuaresma. Estos 40 días, camino entonces a la Semana Santa. Recordamos algunas palabras de nuestro párroco, Jorge Rictaco, de un par de años atrás. Después vamos a tener seguramente nuestro comentario, su reflexión sobre este año, pero este comienzo de la cuaresma marca el ofrecimiento, la penitencia, el encuentro íntimo con el Padre. Son estos 40 días que la Iglesia dedica a prepararse para una Pascua de resurrección por un cambio y para ir alimentando todo este tiempo, estos 40 días, el deseo de ese cambio lo tenemos que hacer personalmente y tenemos que mirarnos también como comunidad cuáles son las cosas que tendríamos que cambiar entonces en esta profunda reflexión con la oración con el Señor. Este primer domingo de esta cuaresma, después lo vamos a ver, habla sobre las tentaciones a Jesús y ahora vamos a ir entonces en este video a lo que ya se conoció la semana pasada, que es el mensaje del Papa Francisco sobre justamente el comienzo de la cuaresma. El 22 de febrero comienza la cuaresma y para prepararla el Vaticano dio a conocer el mensaje del Papa. Lleva por título Penitencia Cuaresmal Itinerario Sinodal. En él, Francisco habla sobre la transfiguración de Jesús. Dice que la Iglesia está llamada a imitar a los apóstoles en aquel episodio porque subieron a la montaña juntos, no en solitario. El Papa dice que eso demuestra que la cuaresma se debe hacer en comunidad o mejor dicho, siguiendo un esquema sinodal. El mensaje usa esta hermosa imagen del monte Tabor para explicar la paciencia y el esfuerzo que requiere la subida. El Santo Padre aplica esta imagen al proceso sinodal para recordar que no tenemos que dar por sentado que ya vivimos este aspecto de la sinodalidad sino que hay que desarrollarlo. El mensaje del Papa señala dos caminos para vivir esta cuaresma. El primero es escuchar a Cristo a través de las Escrituras y también escuchar a los demás. El camino que vemos es el de la cercanía, la solidaridad, la fraternidad y el compartir. Y no es casualidad que Jesús no subiera solo a la montaña sino con sus hermanos Pedro, Juan y Santiago. El segundo camino es el de no buscar acontecimientos religiosos extraordinarios. Dice que seguir a Jesús implica aprender a descubrirlo en la cotidianidad. Por otro lado, el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral anunció que compartirá cada semana reflexiones que ayuden a vivir la cuaresma según las indicaciones del Papa. El seminario de mi vida espiritual ha significado la importancia que tiene Jesús y la relación personal con Él. Acá me han enseñado que es fundamental para un futuro pastor tener una relación íntima y personal con Jesús. La idea es que un seminarista a lo largo de sus ocho años vaya conociendo cómo es caminar la fe, cómo es caminar la vida según las distintas realidades de cada barrio, de cada lugar. Para mí es importante la formación porque considero que es necesario tener una base sólida en la cual poder defender y argumentar bien lo que creo, lo que amo y por lo cual me quiero entregar. Dios pone en cada persona unas capacidades, unos deseos, unas inclinaciones que hay que escuchar. Hoy en la formación sacerdotal se trata de sacar la mejor versión de cada uno y para eso atender mucho a la persona. No es que es un alumno que viene a la facultad y se va, viene a la escuela, cumple su horario y se va. No, no, aquí vive, es tu hijo y vos tenés como padre, tenés que estar ahí atento a las necesidades. Para mí la etapa del seminario fue el lugar donde confirmé que Jesús me estaba llamando a esto. Para mí me permitió una experiencia religiosa mucho más profunda, es decir, profundizar en Dios, en Jesús, de una manera nueva. La diócesis es la que sostiene la formación de los seminaristas, fruto de pequeños aportes de distintas personas. Entonces, la donación que cualquiera pueda hacer para la formación de los seminaristas siempre es una ayuda muy grande. Y les decimos que hubo un encuentro muy lindo de los docentes católicos. Fue el jueves pasado, el 16, en el Colegio María Madre Nuestra de Manuel Alberti, donde más de 700 docentes se reunieron para reflexionar sobre la escuela y el docente católico. Ahí estuvo, estamos viendo en las fotos, también otro párroco, Jorge Ritaco, entonces dando una charla a todos los docentes, que, bueno, ya les queda poco, ya comienzan entonces las clases con los chicos. También les decimos que la intensa actividad de Cáritas no se detiene, en este caso centrada, sobre todo, en pedir útiles escolares, todo aquello que por ahí está en su casa, ya los chicos son grandes, no los usa más, les puede venir muy bien a los chicos que están necesitando estos artículos de librería, todos los viernes a partir de las 4 y media de la tarde, allí en Belgrano 766, o por teléfono a María 011-5001-0937, 50-01-0937 para concertar entonces su donación. También les decimos que se preparen todos los de catequesis porque está comenzando. El jueves próximo tienen reunión todos los catequistas y los encuentros comienzan el lunes 6, lunes 6 de marzo, todos los encuentros entonces de catequesis familiar, las comuniones van a ser a fines de abril y comienzos entonces de mayo, los distintos grupos ya les vamos a ir diciendo. También les decimos que está este retiro de meditación, los ejercicios espirituales de San Ignacio comienzan 24, 25 y 26 de febrero, en la capilla de Fátima, un retiro de silencio, estos tres días los que quieran anotarse pueden estar a tiempo aún, a gloria, por ejemplo, en 011-6845-2895, 011-6845-2895, para este retiro de silencio organizado por nuestra parroquia, en los ejercicios espirituales entonces de San Ignacio. Y bueno, como les decíamos, ha comenzado la cuaresma, es el camino de los 40 días, hay mucho para decirle a la cuaresma, en estas semanas vamos a ir ofreciéndoles diversos videos, diversas reflexiones sobre la cuaresma, en este caso nos adelantamos un poquito, porque este domingo justamente el Evangelio habla de las tentaciones a Cristo, vamos a en estos par de minutitos a ver esta reflexión. Al iniciar el tiempo de cuaresma, la palabra de Dios nos propone el texto de las tentaciones de Jesús, como un recordatorio de que durante la vida, todos somos tentados, sin embargo, esto no es motivo de desánimo o preocupación, ya que como Jesús y con su ayuda, todos somos capaces de vencer esa tentación, seducidos por la ambición del tener y acumular, los seres humanos fácilmente tendemos a caer en la idolatría al falso Dios dinero, corrupción, robo, extorsión, engaño, son algunos de los caminos que se abren a los que buscan únicamente su propio bienestar, olvidándose del hambre que atraviesan muchos en el mundo, no solo de pan vive el hombre, nos dice Jesús en la primera tentación, recordándonos la importancia de compartir y construir el reinado de Dios. Le decimos también que el Seminario Catequístico Diosesano Nuestra Señora del Pilar, aquí en la parroca Nuestra Señora del Pilar, ya está la inscripción para este año, este Seminario Catequístico, para formar justamente catequistas, son tres años, es todos los sábados de 9 a 12, es algo realmente que la está haciendo mucha gente, y los informes lo pueden hacer a través de Ileana, 011-5820-7896, 011-5820-7896, o personalmente el 2 y el 3 de marzo por la tarde, a partir de las 18, ahí en la Secretaría Parroquial, en el Templo de la Señora del Pilar, así que están todos invitados. Recordamos, por último, que las misas hasta el 28 de febrero es a las 20 horas, el horario de verano, desde noviembre hasta febrero, a las 20 horas la misa vespertina, a partir del 1 de marzo, ya es a las 19, así que agéndelo los domingos, como siempre a las 9, 10 y media y 19 horas. Bueno, esta parte nada más, agradeciendo a Mariano, tan linda edición que hace de este info, para que llegue bien a vuestros hogares, los minutos que nos cede tan gentilmente siempre Javier, en su noticiero, y os mediante nos volveremos a encontrar la semana que viene. Chao. Vamos a ir ahora a distintas noticias breves, un apostador de Pilar ganó 209 millones de pesos en el Kini 6, un nuevo millonario. La boleta ganadora contiene los números 010817253345, fue vendida en la agencia Villarrosa, y se adjudicó el tradicional primer premio, se trata del premio más grande de la historia para un vecino pilarense, 209 millones de pesos. Vamos a ir ahora a nuestra próxima información, tiene que ver con que el municipio presentó nuevos móviles de seguridad para Pilar, se trata de 6 unidades UTV, que fueron presentadas por el Intendente Alchaval, y junto al Secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Nicolás Ritaco. En el ámbito también de policial, ahora hablar de que motociclista resultó herido al impactar contra un auto que escapó del lugar, esto fue en Presidente Erqui, tiene 33 años y viajaba como acompañante, cayó violentamente en el asfalto y sufrió varios traumatismos, busca en el otro rodado que habría estado involucrado. En el ámbito del deporte y el atletismo, Dayano Ocampo no pudo acelerar en Sevilla, Ocampo culminó 25 en la Maratón, y quedó lejos de los tiempos para los Juegos Olímpicos de París 2024, volveremos, aseguró sobre su futuro, para intentarlo nuevamente. Vamos a ir ahora a compartir uno de los temas musicales que brindó la Bersuit Bergarabat, La Soledad se llama el tema, el último sábado en los carnavales 2023, y después nos vamos a la pausa. Es que hay una guerra entre dos, por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que, no te dejó encontrar, tu naturaleza divina, divina, la urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. ¡Dice! ¡Dice! Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel que con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse. O confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma Pero te pone loco en las noches rogando entrar en los confines más oscuros Después de arrodillar ante el amor maternal, duplicando ternura Por la noche la soledad desespera 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 Espera por ti A la hora de comprar o recargar su matafuego Seguridad 2000 SRL Le pone el sello de calidad Innovadoras instalaciones Y un servicio de primer nivel Elementos de seguridad Luces de emergencia Detectores de humo Y mucho más Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 A metros del cruce de Erqui 0234 480 530 Y 480 531 Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio Industria y hogar Y sobre todo la seguridad de su gente La bancaria Nuestro sindicato Te recuerda que Tu carnet vale Espectáculos, descuentos, recreos, salidas, hotelería, cursos y talleres La bancaria Nuestro sindicato En Pilar Secretario General Daniel Horacio García 0234 37 48 90 La bancaria Tu sindicato Nueva dirección Ramírez 48 Pilar Horario de atención De 8 a 17 horas La bancaria Secretario General Sergio Palazzo Conducción ¿Te gustaría tener siempre un 2x1? Es fácil Envianos un mensaje a nuestro WhatsApp al 11 57 95 44 62 Y te mandamos un código de descuento 2x1 para disfrutar de todas las películas Todos los días Todas las funciones Todos los complejos en salas 2D, 3D, Extremo, Comfort Plus y Laser 4K No válido en salas Platinum y 4D Bases y condiciones en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas Anotá WhatsApp al 11 57 95 44 62 Estar acompañados es estar con vos mientras creces Apoyarte en tus decisiones Y estar a tu lado cuando necesitas una mano En Pilar estamos más acompañados Pilar presente con futuro Ahora toda la programación de Canal Pilar Las 24 horas Por la plataforma de Youtube Infórmate por nuestra web www.canalpilar.com.ar 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 LR 100 años Mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros En el 670 de Lorenzo López Y Shopping Torres del Sol Mereciendo la confianza de Pilar Mereciendo la confianza de Pilar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero va a mejorar para la tarde y para la noche y va a tener un buen comienzo del fin de semana. Sábado mínima 17, máxima 34, parcialmente nublado y el domingo va a estar despejado. Mínima 17, máxima 30 grados, es lo que indica el extendido. Después la semana que viene va a haber mucho calor. Mínima 19, máxima 36 el lunes. Despejado, igual que el martes y miércoles. Mínima 21, máxima 37 martes. Mínima 21, máxima 34 el día miércoles, según indica el servicio extendido. Lluvias por la mañana, mañana y después mejora para el fin de semana, según indica el extendido para el partido de Pilar. Recuerde, usted nos puede sintonizar por el canal 7 o el 40, como siempre por la señal de cableta de la red. Y si no, nos busca por la plataforma de YouTube, nos busca por el canal de Pilar. Chau, hasta mañana.